Los representantes de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos y los delegados de una industria alemana firmaron un convenio de cooperación para la formación profesional en nuestro país. Este plan arranca en marzo del año 2015. Con esta firma de convenio ya está en marcha la planificación previa de lo que será una capacitación dual, es decir, teórica y práctica. En este último punto es que ACEPLAS prepara a sus instructores para enseñarle a los estudiantes en distintas áreas. Y hemos trabajado en una malla curricular en donde los alumnos van a estar en las distintas áreas, digamos en las áreas de producción, las áreas de mantenimiento, las áreas administrativas también y van a interiorizar directamente lo que aprenden seguidamente con la parte práctica. Pero este plan formado de forma tripartita, es decir, en ACEPLAS, la Cenecit y una industria alemana, tiene metas claras de intercambio de trabajo entre ambos países. Sí, y con la formación dual ellos suben también y pueden reparar, pueden hacer el mantenimiento con estas máquinas y pues es también importante para Alemania. De esta manera se busca potencializar más el nivel de aprendizaje en nuestro país. Exacto, por parte de Alemania. A través de expertos a corto plazo, como lo llamamos, vamos a traer justo expertos de la parte de enseñanza en temas de plásticos, aquí al país, para que trabajen con todos los involucrados en la formación dual, en la tecnología de plásticos aquí en Ecuador. Es una iniciativa público-privado con amplias expectativas. Como hemos visto, pues, en Alemania este tipo de carreras es lo que fundamenta la mano de obra en Alemania, el 60% hablábamos de los estudiantes. Y la base de la pirámide laboral es amplia y es donde estamos necesitando mano de obra calificada. Estamos seguros que estos chicos van a ser un apoyo, un soporte importante para el cambio de la matriz productiva. Desde marzo del 2015 inicia el programa y tiene una fecha estimada que termina en el año 2016. Gilena Perlaza, Telegrama Noticias.